Es una emoción muy grande. A los 25 años yo no pude venir porque trabajaba, viajaba afuera. Y el poder estar acá, tengo piel de gallina en el cuerpo. Muy emocionado de ver a compañeros que estuvieron antes que nosotros, ver a los compañeros que hace rato no veían, ver a nuestras maestras. Es inmensa la alegría. Yo hablé a Rubén Berardo, el teléfono que encontré en la guía, antes de que me notificaran, ahora cuatro meses atrás, le digo, ¿cuándo se cumplen los 50 años? Me dice, no sé, no me dijeron nada. Y después me enteré, tuve la suerte de traer a la señorita que teníamos en peregrado, Norma Acevedo. Bueno, o sea que traje alguna foto para mostrarla a mis compañeros de cuando estábamos en primer grado. Antes no se sacaban muchas fotos y se filma, se sacan fotos. Es fácil eso. Bueno, me alegro de estar con los chicos más jóvenes. Ojalá tengan la misma suerte que nosotros de poder festejar los 50 y los 75. Espero poder festejar con los compañeros también los 75. O sea, inmensamente feliz. Anécdota tengo de todos los compañeros porque tuvimos muchos años juntos. Uno no se olvida nunca de la cosa que vio en la infancia. Me recordaban que yo en un momento le puse la gorra y el echarpe a Sarmiento. Estaba la directora Roiva, o algo así era. Me tiró la oreja, sí, la oreja es grandota. Bueno, tengo recuerdo de todos los compañeros. Recién en el amigo Pozo jugamos acá, en este patio que estaba descubierto, como decían. A la liebre era el más rápido de todo, era imposible agarrarlo. Era correr y, bueno, el que lo agarraba después era liebre. O sea, cosas inocentes de esa época que, bueno, hoy está la tecnología, ¿no? Que los alejan los chicos de eso. Así que les deseo a todos que la pasen bien, que se sientan tan felices como me siento yo. Se me están humedeciendo los ojos. O sea que, gracias a todos.